Hola, aquí soy Mateo Aranda en un nuevo canal que vamos a hacer una serie survival y... bueno, vamos a empezar empecé en una aldea bueno, yo aprovecho que aparecí en una aldea y saco todos los materiales de acá bueno, esto va a ser una serie diaria que... vamos a... voy a jugar survival y... bueno, voy a jugar survival eeeeh... Vamos a agarrar las cosechas. Vamos a agarrar las cosechas. Bueno, voy a agarrar toda la madera del huerto y después voy a ir a investigar, a hacer todo eso, voy a buscar lana para la cama, voy a hacerme mi casa, voy a ir a la mina. Si escuchan ruidos es mi perro. Eso es lo que intercambio porque las troncas te dan cuatro de madera, entonces la puse en una. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Bueno, vamos a hacer toda la madera que nos dio el huerto. Vamos a agarrar. Y unas botas de hierro. Voy a aprovechar para hacerme una vez que lo esté. A ver, me voy a hacer un pico. Vamos a agarrar. 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 Vamos a agarrar un par de flores para hacer los tintes para la cama. No sé si va a agarrar. Después voy a hacer de otro color. Vamos a agarrar. Vamos. voy a soltar las margaritas porque ya van a ver que al final no voy a hacer la camarita voy a picar voy a picar voy a picar bueno yo tengo piedra y vamos a picar lo de aldea y 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 sirvan a su cura por el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén bueno vamos a ver voy a tener que ir despidiendo chau mañana voy a traer otro video y nos vemos